Música 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 ¿Cuántos años lleva usted vinculada a esta labor del tabaco? Comencé de 13 años y voy a cumplir 70, así que son como 57, ¿no? ¿En qué lugar comenzó? En Marroquí, en las escogidas de tabaco. ¿Es la cuna del tabaco en Ciudadano? Sí, ahí comencé disparando tabaco, que era sacarle la hoja al palo, después pasé a abrir, a abridora. Después en el 70, comencé las oficinas de, ahí de recursos humanos. Y estuve trabajando allá en Tamarindo hasta el 2003, que me mudé para aquí para Ciego, de jefe de personal allá en la escogida de Tamarindo. En la escogida de Marroquí también fui jefe de personal. Y cuando comencé aquí en Ciego, comencé de Económica, en el 2003, hasta el 2019, estuve de Económica aquí. ¿Y ahora? Ahora soy técnico en contabilidad. ¿Pero también le gusta tocar la hoja? Todo. Imagínense que yo veo el tabaco, le hace hacer todo. Desde regar la costura, sembrarla, ensartar tabaco. Eso lo aprendimos cuando vinieron de Pinal del Río, que aquí no se ensartaba tabaco. No me acuerdo ni en qué año fue, porque hace tantos años eso. Y vinieron de Pinal del Río a enseñarnos a ensartar tabaco. Y todo eso. Después ahora estoy aquí de técnica. Y apoyando la producción. Y estoy apoyando la producción porque hay compañeras que están enfermas, otros están de maternidad. Y entonces hacía falta acá, para aquí, para trabajar la tabaquera y el director me dijo que viniera. Desde ayer estoy aquí. Hasta que haga falta aquí. En estos momentos, ¿qué se hace en esta área de producción? Bueno, en esta área, en estos momentos, de acuerdo a las 63 medidas implantadas, implementadas, se están recalificando 7 torcedores que se encontraban en el consumo nacional para la exportación. Para llegar a 10 torcedores hasta el mes de julio del 2022. Y luego, pretendemos que todos los tabaqueros de la fábrica se incorporen a la exportación. Que es lo que está pidiendo la máxima dirección del país. ¿En este momento cuántos compañeros se preparan? Siete. Aquí en esta web, siete. ¿En la empresa? Dieciséis.